Pues muy buenos días a todas y a todos. Le estamos dando seguimiento a este eclipse del día sábado 14 de octubre del 2023 con la finalidad de que valoremos lo que nos rodea, lo que la naturaleza nos ofrece, nos proporciona. Son eventos que ocurren muy pocas veces en la vida de un ser humano y pues les quiero compartir lo que este día está pasando con nuestro sol, con nuestra luna, con nuestro propio planeta. Es un ambiente vivo, es un ambiente con mucho dinamismo y pues quiero que todos, que los jóvenes, que los adolescentes, que los niños, que todos en general apreciemos este fenómeno, este fenómeno natural y que tomemos nota de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en el universo con todo esto que nos rodea. Soy el profesor Alejandro López, les deseo un excelente fin de semana, que estén muy bien y más adelante seguiré compartiendo este material. Muchas gracias, hasta luego.